Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Amanecer Un fuerte sonido de algo que se muele Seguido por un repiqueteo metálico Despertó a Grant Grant abrió los ojos y vio pasar frente a él un fardo de heno sobre una cinta transportadora Que avanzaba hacia el techo Dos fardos más sucedieron al primero Después El repiqueteo metálico cesó de modo tan brusco que había comenzado Y el edificio de hormigón volvió a quedar en silencio Grant Postezó Se estiró todavía adormecido, dio un respingo de dolor y se incorporó Una suave luz amarilla llegaba a través de las ventanas laterales Era de mañana Había dormido toda la noche Rápidamente miró el reloj Las cinco de la mañana Todavía quedaban casi siete horas para que se pudiera hacer volver al barco Grant Rodó sobre la espalda quejándose La cabeza le latía y el cuerpo le dolía como si lo hubieran apaleado Desde el otro lado del rincón oyó un chirrido Como el de una rueda oxidada Y después La risita juguetona del ex Se puso de pie con lentitud y recorrió el edificio con la mirada Ahora que era de día pudo ver que era una especie de edificio de mantenimiento Con pilas de heno y suministros En la pared vio una caja metálica color gris sobre la cual había una referencia en estarcido Edificio mantenimiento Saurópodos 04 Tenía que ser la reserva de los saurópodos Tal como lo había pensado Abrió la caja y vio un teléfono Pero cuando levantó el receptor Solo oyó el sonido ciciante de la estática Aparentemente los teléfonos todavía no funcionaban Mastica tu comida Estaba diciendo el ex No seas cerdo Ralph Grant Dio la vuelta al rincón y encontró a Lex junto a los barrotes Ofreciendo puñados de heno a un animal que estaba afuera Tenía el aspecto de un cerdo grande rosado Y emitía los sonidos chirriantes que acababa de oír En realidad se trataba de un triceratops bebé De tamaño aproximado al de un pony El pequeño no tenía cuernos en la cabeza todavía Sino solo una curva arruga ósea detrás de unos grandes ojos de mirada suave Metía el hocico a través de los barrotes Hacia Lex Observando a la niña mientras ésta le daba más heno para comer Así está mejor Dijo Lex Hay un montón de heno no te preocupes Palmeó el bebé en la cabeza Te gusta el heno ¿Verdad Ralph? En ese momento se volvió oír vía Grant Este es Ralph Anunció Es mi amigo Él le gusta el heno Grant Avanzó un paso y se detuvo encogido por el dolor Parece que está bastante mal Tim también Su nariz está hinchada ¿Dónde está Tim? Haciendo pipí ¿Quiere ayudarme a darle de comer a Ralph? La cría de triceratops miró a Grant De ambas comisuras de la boca le sobresalía a heno Que caía al suelo cuando masticaba Es muy glotón Muy chapucero Comentó Lex Y tiene mucha hambre El bebé terminó de masticar y se renamió los labios Abrió la boca esperando a que le dieran más Grant pudo ver los aliados dientes afilados y el maxilar superior en forma de pico Como el de un loro Muy bien Espera un minuto Dijo Lex levantando más heno del suelo con una pala Sinceramente Ralph Pensaría que tu madre nunca te dio de comer ¿Por qué lo llamas Ralph? Porque se parece a Ralph Es uno de la escuela Grant Se acercó y tocó la piel del cuello con delicadeza Está bien Puedes acariciarlo Concedió Lex Le gusta que le acaricien, ¿no Ralph? Al tacto la piel era seca y cálida Con la textura rugosa de una pelota de rugby Ralph lanzó un leve chillido cuando Grant lo acarició Del lado exterior de los barrotes Su gruesa cola se balanzaba hacia atrás Y hacia adelante con placer Es bastante manso Ralph dirigió su mirada del ex a Grant mientras comía Y no dio muestras de miedo Eso le hizo recordar a Grant Que los dinosaurios no exhibían las reacciones usuales Debidas a la presencia de seres humanos Tal vez lo puedo montar Arriesgó Lex Será mejor que no Estoy segura de que él me dejaría Sería divertido montar un dinosaurio Grant miró a través de los barrotes más allá del animal a los campos abiertos del complejo de saurópodos A cada instante la claridad se hacía mayor Grant pensó que debía salir y excitar uno de los sensores de movimiento del campo que estaba más arriba Después de todo, la gente de la sala de control podía tardar una hora en llegar hasta allí Y a Grant no le agradaba la idea de que los teléfonos siguieran sin funcionar Oyó un profundo bufido como el de un caballo muy grande Y de repente, el pequeño triceratops agitó Trató de echar atrás la cabeza que estaba entre los barrotes Pero quedó atascado en el borde de su arrugosa precursora de los cuernos Y lanzó un chillido de miedo El bufido se repitió más cerca esta vez Ralph trató de retroceder las patas traseras Desesperado por zafarse de los barrotes Movía la cabeza hacia atrás y hacia adelante, frotándose contra los barrotes Ralph, tranquilo Trató de calmarlo el ex Empújalo hacia afuera Dijo Grant Extendió la mano hacia la cabeza de Ralph y se apoyó contra ella Empujando al animal de costado y hacia atrás La arruga se aplastó contra la cabeza Permitiendo que el bebé cayera fuera de los barrotes Perdiendo el equilibrio y desplomándose de costado Después El animalito quedó envuelto en las sombras Y una enorme pata trasera hizo su aparición Más gruesa que el tronco de un árbol Tenía cinco uñas curvadas hacia abajo Como las de un elefante Ralph Alzó la vista y lanzó un chillido Desde lo alto bajó la cabeza De un metro ochenta de largo con tres cuernos blancos Uno encima de cada uno de los grandes ojos pardos Y otro más pequeño en la punta de la nariz Era un triceratops totalmente desarrollado El enorme animal miró con curiosidad a Lex y Grant Parpadeando con lentitud y después Dirigió su atención hacia Ralph Emergió una lengua que lamió al bebé Ralph Lanzó un chillido y se frotó contra la enorme pata Enchido de felicidad ¿Esa es la mamá? Preguntó Lex Así parece Dijo Grant ¿Tenemos que darle de comer a ella también? Pero la enorme triceratops ya estaba empujando suavemente a Ralph Con el hocico Alejándolo de los barrotes Bueno, supongo que no La cría de triceratops Se apartó de los barrotes y se alejó De vez en cuando Su inmensa madre lo empujaba con suavidad Encaminándolo mientras los dos dirigían hacia campo abierto Adiós, Ralph Lo despidió Lex agitando la mano Tim Salió de las sombras del edificio Bien Ya que estás aquí Les diré qué vamos a hacer Anunció Grant Voy a ir a lo alto de la colina Para excitar los sensores de movimiento De modo que sepan dónde tienen que venir a buscarnos Ustedes dos se quedan aquí Y me esperan No Dijo Lex ¿Por qué? Quédense aquí Aquí están a salvo Usted no va a dejarnos Insistió Lex ¿No es así, Timmy? Así es Asintió Tim Muy bien Dijo Grant Se escurrieron entre los barrotes y salieron al exterior Era justo antes del amanecer El aire era cálido y húmedo El cielo de un rosado suave y púrbura Una bruma baja se extendía muy cerca del suelo A cierta distancia Vieron a la madre Triceratops Ya su cría Alejándose en dirección A una manada de grandes Hadrosaurios de pico de pato Que comían el follaje De unos árboles situados A la orilla de la laguna Algunos de los sadrosaurios Estaban metidos en el agua hasta las rodillas Bebían bajando sus planas cabezas Y se reunían con su propio reflejo en el agua móvil Después Volvían a alzar la vista con las cabezas girándole sobre el cuello En la orilla del agua una de las crías aventuró a salir Lanzó un chillido y después regresó a tropezones Presurosa Mientras los adultos observaban con indulgencia Más es el sur Otros sadrosaurios comían la vegetación más baja A veces se erguían sobre las patas traseras Apoyando las delanteras en los troncos de los árboles Para alcanzar las hojas de las ramas más altas Y muy a lo lejos un gigantesco apatosaurio Se alzaba sobre los árboles Con la diminuta cabeza girándole en el extremo de su cuello largo La escena era tan pacífica Que a Grant le resultaba difícil imaginar Que pudiera haber algún peligro ¡Au! Gritó Lex Bajando la cabeza con rapidez Dos gigantescas libélulas de un metro ochenta Pasaron zumbando junto al trío de humanos ¿Qué fue eso? Preguntó Lex Libélulas Dijo Grant El jurásico fue una época de insectos enormes ¿Muerde? No, no lo creo Tim Alzó la mano Una de las libélulas descendió sobre ella El niño pudo sentir el peso del insecto inmenso Te va a morder Previnó Lex Pero la libélula se limitó a batir con suavidad sus alas transparentes Surcadas por venas rojas Y de repente cuando Tim movió el brazo Volvió a irse volando ¿Hacia dónde vamos? Preguntó Lex Allí Empezaron a caminar a través del campo Llegaron a una caja negra montada sobre un pesado tripo de metálico El primero de los sensores de movimiento Grant Se detuvo y agitó la mano frente al aparato Pero nada ocurrió Si los teléfonos no funcionaban Tal vez tampoco lo hacían los sensores Está bien, probaremos con otro Dijo Grant Señalando hacia el otro lado del campo En algún sitio a lo lejos oyeron el rugido de un animal muy grande Demonios Exclamó Arnold Sencillamente no lo puedo encontrar Sorbió café y contempló la pantalla con ojos exhaustos Había sacado fuera de línea todos los monitores En la sala de control buscaba el código del ordenador Se sentía agotado Había estado trabajando doce horas sin parar Se volvió hacia Wu Que llegaba del laboratorio ¿Qué ha encontrado? Los teléfonos siguen sin funcionar No puedo volverlos a la normalidad Creo que Nedry hizo algo con los teléfonos Wu levantó uno de los teléfonos y oyó un siseo El sonido es como el de un módem Pero no lo es Porque bajé a la planta baja y apegué todos los modems Lo que se oye no es más que el ruido blanco que suena como un modem transmitiendo ¿Así que las líneas telefónicas están interferidas? Básicamente sí Nedry las interfirió muy bien Introdujó un bloqueo dentro del código de programas Y ahora no lo pude encontrar porque dio una especie de vuelta al origen Que borró parte de la lista de programas Pero en apariencia La orden para perturbar los teléfonos aún sigue en la memoria del ordenador Wu se encogió de hombros ¿Y con eso qué? Tan solo tiene que retroactuar el sistema, ¿no? Apáguelo y borrará la memoria Nunca he hecho algo así antes Y me resisto a hacerlo A lo mejor todos los sistemas vuelven a la normalidad cuando haga arrancar de nuevo Pero... A lo mejor no No soy experto en computación Y usted tampoco Realmente no Y sin una línea telefónica abierta no podemos hablar con alguien que lo que sea Si la orden está en la RAM No aparecerá en el código Se puede hacer un vaciado de la RAM en una entidad de grabación Y hacer la búsqueda ahí Pero usted no sabe lo que está buscando Creo que todo lo que puede hacer es Retrotraer el sistema a la posición de origen Genaro Irrumpió en la sala Todavía no tenemos teléfono alguno Sí, estamos trabajando en eso Dijo Wu Ha estado trabajando en eso desde la medianoche Y Malcolm está peor Necesita atención médica Eso significa que tendré que apagar el sistema Dijo Arno No puedo estar seguro que todo Vuelva a la normalidad o a ponerse en funcionamiento Pero Genaro Insistió Mire, hay un hombre enfermo en ese pabellón Necesita un médico o morirá Y no se puede llamar a un médico a menos que tengamos teléfono Es probable que ya haya muerto cuatro personas allá afuera O posiblemente más Si es que no hacemos algo Ahora Apague y haga que los teléfonos funcionen Arnold Vaciló Bien Dijo Genaro Bueno, es que Los sistemas de seguridad no permiten que se apague el ordenador y Entonces apague esos malditos sistemas de seguridad ¿No le puede entrar en la cabeza que Malcolm va a morir si no recibe ayuda? Muy bien Aceptó Arno Se levantó y fue al panel principal Abrió las puertas y descubrió los cerrojos que cubrían los interruptores de seguridad Con movimiento corto y seco los quitó Uno Después de otro Ustedes lo pidieron Dijo Bueno Aquí lo tienen Movió el interruptor maestro La sala de control quedó a oscuras Todos los monitores se apagaron ¿Cuánto tenemos que esperar? Preguntó Genaro Treinta segundos Repuso Arno ¡Pum! Exclamó Lex Cuando cruzaban el campo ¿Qué? Preguntó Grant ¡Ese olor! Parece de basura podrida Grant Vaciló Clavó la mirada en el otro extremo del campo En dirección a los árboles distantes En busca de alguna señal de movimiento Pero no vio nada Apenas había brisa para agitar las ramas Reinaba la paz y quietud en la mañana temprana Creo que es tu imaginación Dijo No Entonces Grant oyó el grasnido Provenía de la manada de adrosaurios de pico de pato que tenían a la espalda Primero Un animal Después otro y otro Hasta que toda la manada hizo suyo el grasnido de llamada Los picos de pato estaban agitados dando vueltas y girando sobre sí mismos Apresurándose a salir del agua Formando círculo alrededor de las crías para protegerlas También ellos lo huelen Con un rugido El tiranosaurio surgió con violencia de entre los árboles que estaban a unos 45 metros cerca de la laguna Acometió a través del campo abierto cruzándolo a trancos Hizo caso omiso del grupo de seres humanos Dirigiéndose resueltamente hacia la manada de adrosaurios Se lo dije Uyó Lex Nadie me escucha jamás A la distancia los adrosaurios estaban grasnados y empezaban a correr Grant Podía sentir la tierra estremeciéndose bajo sus pies Vámonos chicos Alzó a Lex en brazos Y corrió con Tim a través de la hierba Tuvo fugaces visiones del tiranosaurio en las proximidades de la laguna Arremetiendo contra los adrosaurios Que hacían oscilar sus grandes colas como defensa y grasnaban fuerte y continuamente Oyó el ruido del aplastado follaje y árboles Y cuando volvió a mirar Los adrosaurios se lanzaban a la carga En la oscurecida sala de control Arnold Comprobaba su reloj de pulsera 30 segundos La memoria ya debía de estar limpia Volvió a llevar el interruptor principal de corriente a la posición de encendido Pero no ocurrió nada El estómago se le contrajo en una arcada Llevó el interruptor a la posición de apagado y después De vuelta a la de encendido Todavía seguía sin pasar nada Sintió sudor en el entrecejo ¿Qué pasa? Preguntó Genaro Mierda Masculló Arnold En este momento recordó que había que encender de nuevo Los interruptores de seguridad antes de restaurar el paso de la corriente Con cortos movimientos nerviosos puso los tres interruptores en encendido Y los volvió a cubrir con los cerrojos Después Contuvo el aliento y accionó el interruptor principal Las luces de la sala encendieron El ordenador lanzó la señal electrónica corta y penetrante de activación La pantalla Zumbó Gracias a Dios Suspiró Barnu Se apresuró a ir hacia el monitor principal en la pantalla Que aparecían hileras de rótulos Parque Jurásico Puesta en marcha del sistema Puesta en marcha CND Principal seguridad Monitores Instrucciones Electrónicos Audrílico Maestro Zoológico Rejilla Vista Etcétera 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 Genaro tomó el teléfono Pero estaba muerto No había siseo de estática esta vez Simplemente no había nada ¿Qué es esto? Deme un segundo Contestó Arnold Después de una iniciación Todos los módulos del sistema tienen que ser activados en forma mal Con prontitud Volvió al trabajo ¿Por qué de forma manual? Quisió saber Genaro Me va a dejar trabajar por el amor de Dios ¿U? Explicó Nunca se pensó que hubiera que paralizar el sistema Por eso, si se desactiva Eso supone que existe un problema en alguna parte Y exige que el ordenador lo ponga todo en marcha en forma manual Caso contrario, si hubiera un cortocircuito en alguna parte El sistema se pondría en marcha Entraría en cortocircuito y se pararía Volvería a arrancar Entraría nuevamente en cortocircuito Parándose y así continuamente en un ciclo interminable Muy bien Dijo Arnold Estamos funcionando Genaro levantó el teléfono y empezó a marcar cifras de llamada Cuando se detuvo en forma súbita Jesús, miren eso Dijo Estaba señalando uno de los monitores de televisión Pero Arnold No lo escuchaba Tenía la vista fija en el mapa Donde un abigarrado enjambre de puntos que había junto a la laguna Se había empezado a desplazar en forma coordinada Se desplazaba rápido Describiendo una especie de remolino ¿Qué está pasando? Dijo Genaro Los pico de pato Dijo Arnold con voz apagada Están en estampida Los sadrosaurios pico de pato Iban a la carga con sorprendente velocidad Sus enormes cuerpos formaban un enjambre apretado Grasnando y rugiendo Las crías chillaban Trataban de evitar meterse en el camino de los adultos La manada levantaba una gran nube de polvo amarillo Grant No podía ver al tiranosaurio Los sadrosaurios corrían directamente Hacia donde estaba el grupo de humanos Llevando todavía a Lex Grant corrió con Tim Hacia un afloramiento rocoso Sobre el que había un bosquecillo de grandes coníferas Corrían con afán Sintiendo la tierra sacudirse bajo sus pies El sonido de la manada que se acercaba era ensordecedor Como el sonido de aviones de reacción en un aeropuerto Llenaba el aire y hacía que les dolieran los oídos Lex Gritaba algo Pero Grant no podía oír lo que decía Y mientras trepaban con pies y manos sobre las rocas La manada le rodeó Grant Vio las inmensas patas de los primeros sadrosaurios Que pasaban junto a él a la carga Cada animal con un peso de 5 toneladas Y después El grupo de seres humanos quedó envuelto en una nube tan densa Que Grant no pudo ver cosa alguna Tenía la impresión de que había cuerpos inmensos Extremidades gigantescas Gritos atronadores de dolor Mientras los animales giraban y formaban un círculo Uno de los sadrosaurios golpeó contra un bloque de roca Que pasó rodando frente a Grant y a los niños Para caer en el campo que se extendía más allá Inmersos en la densa nube de polvo No podía ver casi nada más allá de las rocas Se aferraron a los bloques Oyendo los alaridos y grasnidos que El amenazador rugido del tiranosaurio Hacía Oír Lex Hundió las uñas en el hombro de Grant Otro sadrosaurio asotó con su enorme cola a las rocas Dejando una salpicadura de sangre caliente Grant Esperó hasta que los sonidos de la pelea Se hubieran desplazado hacia la izquierda Y después empujó a los niños para que empezaran a trepar por el árbol más grande Subieron con celeridad Buscando las ramas atientas Mientras los animales corrían alrededor en estampida En medio polvo Subieron unos 6 metros Y en ese momento Lex aferró a Grant Y se enojó a seguir adelante Tim también estaba cansado Y Grant pensó que estaban suficientemente altos A través del polvo pudieron ver el ancho lomo De los animales que pasaban allá abajo Mientras escrigían giros y emitían grasnidos Grant Se afianzó contra la áspera corteza del tronco Tosió por el polvo Cerró los ojos Y solo pudo esperar Arnold ajustó la cámara mientras la manada se alejaba El polvo se despejó lentamente Y vio que los sadrosaurios se habían dispersado Y que el tiranosaurio había dejado de correr Lo que únicamente podía significar que había cazado una presa Ahora estaba cerca de la laguna Arnold Miró el monitor de televisión y dijo Lo mejor es que Muldon vaya ahí afuera y vea cómo están las cosas Voy por él Dijo Genaro Y abandonó la sala El parque Un tenue sonido de algo que crujía como el crepitar del fuego en un hogar Algo tibio y húmedo le hizo a Grant cosquillas en el tobillo Abrió los ojos y vio una enorme cabeza amarillenta La cabeza se usaba hasta convertirse en una boca plana Conformada como el pico de un pato Los ojos que sobresalían por encima del agachatado pico Eran amables y suaves como las de una vaca La boca de pato se abrió y masticó tallitos pertenecientes a la rama en la que Grant Estaba sentado Vio grandes dientes planos en la quijada Los labios tibios la volvieron a tocar el tobillo al masticar el animal El nadrosaurio de pico de pato Grant estaba asombrado por verlo tan de cerca No es que tuviera miedo Todas las especies de dinosaurios con pico de pato eran herbívoras Y éste se comportaba exactamente como una vaca Aun cuando era enorme Su manera de ser era tan tranquila y pacífica que Grant No se sintió amenazado Permaneció en el lugar que ocupaba en la rama Tratando de no moverse Y observó mientras el animal comía La razón de que Grant estuviera asombrado Era que experimentaba una sensación como de propiedad de ese animal Probablemente era un maciosaurio Correspondiente al cretáceo tardío de Montana Junto con John Horner Grant había sido el primero en describir la especie Los maciosaurios tenían un labio curvado hacia arriba Lo que les confería una apariencia sonriente El nombre quería decir Buena Madre Lagarto Se creía que los maciosaurios protegían sus huevos hasta que las crías nacían Y se podían valer por sí mismas Grant Oyó un gorjeo insistente Y la enorme cabeza giró hacia abajo Grant se movió apenas lo suficiente Para ver al ladrosaurio bebé retosando entre las patas del adulto Era color amarillento oscuro con manchas negras El adulto bajó la cabeza hasta ponerla a ras del suelo y esperó inmóvil Mientras la cría se erguía sobre las patas traseras Apoyando a las delanteras en la quijada de la madre Y comía las ramas que sobresalían de la boca de la madre La hembra guardó pacientemente hasta que el bebé hubiera terminado de comer Y se volviera a poner en cuatro patas Entonces La cabezota volvió a subir hasta donde estaba Grant La drosaurio siguió comiendo a nada más que unos metros del paleontólogo Este miró las dos aberturas nasales alargadas que había en la parte de arriba de Pico de Pato Aparentemente el animal no podía oler a Grant Y cuando el ojo izquierdo le estaba mirando directamente por algún motivo El ladrosaurio no reaccionó ante la presencia del ser humano Grant recordó que el tiranosaurio no había logrado verlo La noche pasada Decidió hacer un experimento Toció En forma inmediata el ladrosaurio quedó paralizada La enorme cabeza súbitamente inmóvil Las mandíbulas sin masticar ya Únicamente el ojo se movió buscando la fuente del sonido Después Al cabo de un rato Cuando pareció no haber peligro el animal volvió a su actividad masticatoria Sorprendente Pensó Grant Sentada en sus brazos Lex abrió los ojos y exclamó ¿Qué es eso? La drosaurio lanzó un berrido de alarma Un fuerte grasnido Resonante que sobresaltó tanto a Lex Que casi la hizo caer del árbol El ladrosaurio lanzó la cabeza hacia atrás alejándola de la rama Y volvió a berrer No la enfurezcas Aconsejó Tim Desde la rama de arriba El bebé jorgeó y se escurrió por entre las patas de la madre Mientras el ladrosaurio se apartaba del árbol Para después alzar la cabeza y escudriñar de manera inquisitiva La rama en la que Grant y Lex estaban sentados Con sus labios doblados hacia arriba en una sonrisa tenía un aspecto cómico ¿Es estúpida? Preguntó Lex No Dijo Grant Solo es que la ha sorprendido Bueno ¿Nos va a dejar bajar o qué? Ladrosaurio había retrocedido a unos tres metros del árbol Volvió a grasnar Grant tuvo la impresión de que estaba tratando de asustarles Pero el animal realmente no parecía saber qué hacer Se comportaba de manera confusa y con inquietud Los humanos esperaron en silencio Y al cabo de un minuto Ladrosaurio volvió a aproximarse a las ramas Las mandíbulas moviéndosele de antemano Resultaba claro que iba a volver a su actividad alimentaria Olvídenlo Dijo Lex Yo no me quedo aquí Empezó a descolgarse por las ramas Ante los movimientos de la niña Ladrosaurio lanzó un berrido indicador De la nueva condición de alarma Grant Estaba asombrado Realmente no nos puede ver cuando no nos movemos Pensó Y un minuto después literalmente se olvida de que estamos aquí Eso era exactamente como el comportamiento del tiranosaurio Otro ejemplo clásico de corteza visual de anfibio Estudios hechos con ranas habían demostrado que los anfibios solo veían cosas que se movían Como insectos Si algo no se movía literalmente no lo veían Lo mismo pareció ocurrir con los dinosaurios Sea como fuera el maciosaurio Ahora parecía encontrar demasiado perturbadores a esos extraños seres que se descolgaban por el árbol Con un grasnido final Arrió al bebé Dándole suaves empujoncitos con el pico Y se alejó con pesados y lentos pasos Vaciló una segunda vez y se volvió para mirar a los tres humanos Pero después prosiguió su camino Llegaron al suelo Lex se sacudió el polvo Ambos niños estaban cubiertos por una capa de polvillo fino Alrededor de ellos toda la hierba estaba aplastada Había rastros de sangre y un olor agrio Grant miró su reloj Es mejor que nos pongamos en marcha chicos Yo no Dijo el ex Yo ya no ando más Tenemos que hacerlo ¿Por qué? Porque les tenemos que contar lo del barco Puesto que no parece que puedan vernos en los sensores de movimiento Tenemos que hacer todo el camino de regreso por nosotros mismos Es la única manera ¿Por qué no podemos usar la balsa inflable? Dijo Tim ¿Qué balsa? Tim Señaló hacia el bajo edificio de hormigón con los barrotes Que se usaba para mantenimiento y en el que habían pasado a la noche Estaba a unos 18 metros al otro lado del campo Vi una balsa allí Dijo Grant vio inmediatamente las ventajas Ahora eran las 7 de la mañana Por lo menos les faltaban 13 kilómetros Si pudieran viajar en una balsa por el río avanzarían mucho más deprisa que si fueran por tierra Bien, hagámoslo Asintió Arnold Apretó la tecla de modalidad de búsqueda visual y observó Mientras los monitores empezaban a explorar por todo el parque y las imágenes cambiaban cada 20 segundos Era cansado mirar Pero era la manera más fácil de encontrar el jeep de Nedry Y Muldoon había sido inflexible al respecto Había salido con Genaro para observar la estampida Pero ahora, que era de día Quería que se encontrase en el vehículo Quería las armas Su intercomunicador chasqueó Señor Arnold ¿Puedo hablar un momento con usted, por favor? Era Hammond Su voz sonaba como la voz de Dios Desea venir aquí, señor Hammond No, señor Arnold Venga donde estoy yo Estoy en el laboratorio de genética con el Dr. Wu La estaremos esperando Arnold Suspiró Y se alejó de las pantallas Grant tropezó en lo profundo de los sombríos recovecos del edificio Apartó de su camino recipientes de 22 litros y medio de capacidad de herbicidas Equipos para podar árboles Cámaras de respuesta para jeep Bobinas de cerca contra ciclones Bolsas de 45 kilos de fertilizante Pilas de aisladores marrones de cerámica Latas vacías de aceite para motor Lámparas de trabajo y cables No veo ninguna balsa, Tim Siga caminando Bolsas de cemento Tramos de cañería de cobre Tejido de malla verde Y dos remos de plástico colgados de abrazaderas en la pared de hormigón Muy bien, pero... ¿Dónde está la balsa? Tiene que estar ahí, en alguna parte Dijo Tim ¿Es que no la viste? No, simplemente supuse que estaba aquí Al hurgar entre los cachivaches Grant no encontró la balsa Pero sí un juego de planos enrollados y moteados con moho producido por la humedad Metidos en una caja metálica que había en la pared Grant extendió los planos en el suelo Prohibió aventamiento de una enorme araña Miró los planos durante el largo rato Tengo hambre Espera un momento Eran mapas topográficos detallados del sector principal de la isla Que era en el que se hallaban ahora Según eso, la laguna se estrechaba Incorporándose al río que habían visto antes Y que se torcía hacia el norte Pasando justamente a través del sector de aves prehistóricas Y continuando hasta pasar a unos 800 metros del pabellón para visitantes Grant Ojeó las páginas ¿Cómo llegará la laguna? Según los planos en la parte del edificio en el que se encontraban debía de haber una puerta Grant Alzó la vista y la vio En un nicho de la pared de hormigón La puerta era lo suficientemente ancha como para permitir el paso de un automóvil Al abrirla Vio un camino pavimentado que llevaba directamente a la laguna El camino estaba excavado por debajo del nivel del suelo de modo que no fuera visible desde arriba Tendría que hacer otro camino auxiliar Y conducía hasta un muelle en la orilla de la laguna Y claramente impreso sobre la puerta vio un letrero que decía Pañuel de la balsa Oiga Exclamó Tim Miren esto Y le entregó una caja metálica Cuando Grant la abrió Halló una pistola de aire comprimido y una canana de tela con dardos Había seis dardos en total Cada uno grueso como un dedo Llevaban el rótulo Moro 709 Buen trabajo, Tim Grant Se apasó la canana sobre el hombro y se metió la pistola en el cinturón ¿Es una pistola tranquilizante? Yo diría que sí ¿Qué pasa con el bote? Preguntó Lex Creo que está en el muelle Contestó Grant Empezaron a bajar por el camino Grant Llevaba los remos sobre los hombros Espero que sea una balsa grande Dijo Lex Porque no sé nadar No te preocupes Le contestó Grant A lo mejor podemos atrapar algún pez Dijo la niña A medida que descendían por el camino El terraplén en el equilibrio Que tenían a ambos lados aumentaba de altura Oyeron un profundo ronquido rítmico Pero Grant No pudo ver de dónde llegaba ¿Estás seguro de que aquí abajo hay una balsa? Preguntó Lex Frunciendo la nariz Es probable, sí Dijo Grant El ronquido aumentaba de intensidad A medida que avanzaban Pero también oyeron un ronroneo continuo Como un zumbido Cuando llegaron al final del camino Al borde del pequeño muelle dormicón Grant Quedó paralizado de miedo El tiranosaurio estaba precisamente allí Estaba sentado en las sombras de un árbol Y con la espalda erguida Las patas traseras extendidas hacia adelante Tenía los ojos abiertos Pero no se movía Salvo por la cabeza Que se levantaba y caía suavemente Siguiendo el ritmo de los ronquidos El zumbido provenía de los enjambres de moscas Que rodeaban su cabeza Moviéndose sobre su cara y sus mandíbulas laxas Sus colmillos ensangrentados Y los rojos cuartos traseros del adrosaurio Que había sido su presa Y que yacían de acostado detrás de él Ahora El tiranosaurio estaba tan solo A unos 18 metros de Grant Estaba seguro de haber sido visto Pero el enorme animal no reaccionó Se limitó a permanecer sentado Grant Tardó unos instantes en darse cuenta El monstruo estaba dormido Sentado con la espalda y niesta Pero dormido Le hizo una señal a Tim y Lex Para que permanecieran donde estaban Y caminó lentamente hacia adelante Entrando en el muelle Y totalmente a la vista del tiranosaurio El enorme animal siguió durmiendo Roncando con suavidad Cerca del extremo del muelle Un cobertizo de madera Estaba pintado de verde Para confundirlo con el follaje En silencio Grant quitó el cel rojo de la puerta Y miró en el interior Vio media docena de chalecos salvavidas Anaranjados colgados de la pared Varios rollos de malla metálica para cercas Algunos rollos de cuerda Y dos cubos grandes de goma Apoyados en el suelo Los cubos estaban estrechamente sujetos A unas pinchas Planas de goma Balsas Grant Volvió la mirada hacia Alex La niña moduló con los labios Pero sin sonido No hay bote Grant Asintió con la cabeza Sí El tiranosaurio Exó su pata anterior Para ahuyentar las moscas Que le zumbaban alrededor del hocico Pero aparte de eso No se movió Grant extrajo uno de los cubos Y lo puso sobre el muelle Era sorprendentemente pesado Soltó las fajas Y encontró el cilindro de inflado Con un fuerte siseo La goma empezó a expandirse Y después con un ruido Apareció a la de un latigazo Se desplegó completamente abierta Sobre el muelle El sonido fue aterradoramente intenso Para sus oídos Grant Se volvió y contempló El dinosaurio Este gruñó y resopló Empezó a moverse Grant Se preparó para correr Pero el animal cambió de posición Su voluminoso y pesado cuervo Y después Volvió a ponerse de espaldas Contra el tronco Lanzando un largo Y retumbante eructo Lex hizo un gesto de asco Y se cubrió la cara con la mano Grant Empapado de sudor Arrastró la balsa de goma Por el muelle La echó al agua Donde produjo un fuerte ruido De chapoteo Sorprendentemente El dinosaurio seguía durmiendo Grant Amarró la balsa al muelle Y volvió al cobertizo Para tomar dos chalecos salvavidas Los puso en la balsa Y después Les hizo a los niños Ademán de que fueran al muelle Pálida por el miedo Lex le contestó Con un movimiento de cabeza No Grant gesticuló Sí Ven El tiranosaurio Seguía durmiendo Grant Acuchilló el aire Con un dedo enfático Lex sacudió en silencio Grant le hizo un gesto De que entrara en la balsa Después Lo hizo Tim Y ambos se pusieron los chalecos Grant entró después Y alejó la balsa del muelle Flotaron silenciosamente A la deriva Hacia la laguna Grant se levantó los remos Y los encajó en las horquillas Se alejaron más del muelle Lex Se sentó Y suspiró ruidosamente Con alivio En ese momento Su cara mostró aflicción Y se puso la mano Sobre la boca El cuerpo se le sacudía Y emitía sonidos amortiguados Estaba conteniendo la tos Siempre tosía en mal momento Lex Le susurró Tim con ferocidad Volviendo la cabeza Hacia la orilla La niña Sacudió la cabeza Con gesto de desdichada Y señaló su cuello Le picaba la garganta Lo que necesitaba Era un sorbo de agua Grant Estaba remando Y Tim se inclinó Sobre la puerta de la balsa Metió la mano En la laguna La llenó de agua Y la atendió Hacia su hermana Lex Toció ruidosamente De manera explosiva Para los oídos de Tim El sonido resonó Por el agua Como si fuera Un escopetazo El tiranosaurio Bostezó con pereza Y se rascó detrás De la oreja Con la pata trasera Igual que un perro Volvió a bostezar Estaba adormilado Después de su gran comida Y Despertó con lentitud En el bote Lex estaba produciendo Ruiditos como de gárgaras Lex Cállate Dijo Tim No lo puedo evitar Murmuró ella Y después Doseó otra vez Grant Remaba con fuerza Llevando la balsa Con eficacia Hacia el centro De la laguna En la orilla El tiranosaurio Se puso en pie Vacilante No lo puedo evitar Tim Chilló Lex Afligida No puedo Cállate Grant Estaba remando Lo más deprisa que podía De todos modos No importa Dijo Lex Ya estamos Suficientemente lejos No sabe nadar Claro que sabe nadar Pedazo de idiota Le gritó Tim En la orilla El tiranosaurio Saltó del muelle Se lanzó al agua Y se desplazó Vigorosamente Por la laguna En pos de ellos ¿Y cómo ibas a verlo? Dijo la niña Todo el mundo Sabe que los tiranosaurios Pueden nadar Eso está en todos los libros Todos los reptiles Pueden nadar Las víboras No Claro que pueden Eres una idiota Cálmense Intervino Grant Agárrense de algo Observó al tiranosaurio Fijándose en su manera De nadar Estaba hundido Hacia el pecho En el agua Pero podía mantener Su cabezota Muy por encima De la superficie Entonces Grant se dio cuenta De que no estaba nadando Sino caminando Porque instantes después Únicamente la parte Más alta de la cabeza Los ojos Y las aberturas nasales Sobresalían del agua Así parecía un cocodrilo Y nadaba como estos Batiendo la cola Hacia hacia delante Y hacia atrás De modo que el agua Se agitaba detrás de él Detrás de la cabeza Grant vio la jiva De la espalda Y las crestas A lo largo de la cola Cuando ocasionalmente Rompían la superficie Exactamente igual Que un cocodrilo Pensó con tristeza El cocodrilo Más grande del mundo Lo siento Doctor Grant Soy osolex No quise hacerlo Grant Miró por encima Del hombro La laguna No tenía más Que unos 90 metros de ancho En el lugar En el que estaban ahora Y ya casi habían Llegado al centro Si continuaban en marcha El agua volvería A perder profundidad Entonces El tiranosaurio Nuevamente podría caminar Y se desplazaría Más deprisa En agua poco profunda Grant Le imprimió al bote Un giro opuesto Al curso Que llevaban Y empezó a remar Hacia el norte ¿Qué está haciendo? Ahora el tiranosaurio Estaba solo A unos metros de distancia Grant Podía oír el bufido Que emitía A medida que se acercaba Grant miró Los remos Que tenía En las manos Pero eran De plástico Liviano No servirían Como un arma El tiranosaurio Echó la cabeza Hacia atrás Y abrió por completo Las mandíbulas Exhibiendo hileras De dientes curvos Y después Mediante una gran Contractura muscular Se arrojó Contra la balsa Errándola apenas A la borde de goma La enorme cabeza Cayó en el agua Como un martinete Y la balsa Sacudió Peligrosamente En la cresta De la ola Producida por el impacto De la cabeza En el agua El tiranosaurio Se hundió Desapareciendo de la superficie Y dejando burbujas Gurgoteantes La laguna Estaba quieta Lex Se aferró A las asas De la borda Y piró hacia atrás ¿Se ahogó? No Contestó Grant Vio burbujas Después Una duenea Olita Que surcaba La superficie Que venía Hacia el bote ¡Agárrense! Gritó Mientras la cabeza Embestía desde abajo El piso de goma Doblando la balsa Levantándola en el aire Y haciéndola girar Enloquecidamente Antes de que se volviera A estrellar en el agua ¡Haga algo! Gritó el ex ¡Haga algo! Grant Extrajo la pistola De aire comprimido Que llevaba en la cintura La veía lastimosamente Pequeña en sus manos Pero tal vez Existía la posibilidad De que si le daba Al animal En un punto sensible Como el ojo O la nariz El tiranosaurio Emergió al lado del bote Abrió la boca Y rugió Grant Apuntó Y disparó El dardo centelló A la luz Y le dio en la mejilla El tiranosaurio Sacudió la cabeza Y volvió a rugir Y de repente Oyeron un rugido De respuesta Que flotó en el agua Hacia ellos Al mirar atrás Grant vio Al T-Rex joven En la orilla Agachado Sobre el sauropodo Muerto Reclamando a la presa Como suya Con un rápido Movimiento circular De la cabeza El ejemplar joven Arrancó la carne De la presa Después Alzó la cabeza Y bramó El tiranosaurio Adulto Lo vio también Y la reacción Fue inmediata Se volvió Sobre sí mismo Para proteger su presa Nadando vigorosamente Hacia la orilla Se está yendo Aulló Lex Batiendo palmas Se está yendo Dinosaurio Estúpido Desde la orilla El espécimen Joven Rugió Desafiante Presa de furia El adulto Salió violentamente De la laguna A toda velocidad El agua Churreaba De su inmenso cuerpo Mientras ascendía Velozmente La colina El tiranosaurio Joven Agachó la cabeza Y huyó Con las mandíbulas Todavía llenas De carne Desgarrada El adulto Lo persiguió Pasando a toda velocidad Frente al zaurópodo muerto Y desapareciendo Sobre la colina El grupo de seres humanos Oyó su último bramido De amenaza Y después La balsa Se desplazó Hacia el norte Doblando un recodo De la laguna En dirección Al río Exhauso por haber remado Grant cayó De espaldas El pecho Le subía Y bajaba Con esfuerzo No podía Recobrar El aliento Estaba acostado En el fondo De la balsa Jadeando ¿Se siente bien Doctor Grant? Preguntó Alex De ahora en adelante Vas a hacer Exactamente Lo que te dije De acuerdo De acuerdo Suspiró Como si se le hubiera Hecho la exigencia Más descabellada Del mundo Dejó que el brazo La arrastrara Un rato En el agua Usted dejó De remar Observó Estoy cansado Muy cansado Entonces ¿Cómo es que Todavía nos estamos Moviendo? Grant Se incorporó La niña Tenía razón La balsa Derivaba Un curso Fijo Hacia el norte Tiene que haber Una corriente O algo por el estilo Esta los llevaba Hacia el norte Hacia el hotel Grant Miró su reloj Y quedó pasmado Al ver que eran Las 7 y cuarto Solo habían pasado 15 minutos Desde que miró El reloj La última vez Parecía como Si hubieran Transcurrido Dos horas Se acostó De espaldas Contra las bordas De goma Cerró los ojos Y sin saberlo Se durmió Búsqueda Genaro Se sentó En el jeep Escuchó el zumbido De las moscas Y contempló Las lejanas palmeras Que oscilaban Bajo el calor Quedó asombrado Por lo que tenía La apariencia De un campo De batalla La hierba Había sido Pisoteada Hasta su total Aplastamiento En un radio De 90 metros Una palmera Grande Estaba arrancada De cuajo Había amplios Charcos De sangre En la hierba Así como En el afloramiento Rocoso Situado A la derecha Del jeep Sentado a su lado Moulton dijo No hay duda Al respecto Rexy estuvo Entre los De los aureos Tomó otro sorbo De whisky Y tapó La botella Malditas Moscas Añadió Aguardaron Y observaron Genaro tamborilló Con los dedos En el tablero De instrumentos ¿Qué estamos Esperando? Moulton No respondió Enseguida El rex Está por aquí En alguna parte Dijo Escudriñando El paisaje Con los ojos Entornados Por el sol Y no tenemos Una sola Maldita arma Estamos En un jeep Ese animal Puede correr Más deprisa Que el jeep Una vez Que salgamos Del camino Y vayamos A campo abierto A la velocidad Máxima Que podemos Obtener Con tracción En las cuatro Ruedas Será de 50 O 65 Kilómetros Por hora A lo mucho El tiranosaurio Nos casará Con facilidad No tiene El menor problema ¿Está listo Para llevar Una vida Llena de peligros? Por supuesto Dijo Genaro Muldon Puso en marcha El motor Y ante el sonido Que se produjo De manera repentina Dos pequeños Otnieláneos Emergieron De un salto De la hierba Enmarañada Que había Directamente Frente al jeep Muldon Puso el vehículo En primera Y arrancó Condujo Describiendo Un amplio Círculo Alrededor Del lugar Pisoteado Y después Se desplazó Hacia adentro Trazando círculos Concéntricos De diámetro Decreciente Hasta que Al final Llegó a un lugar Del campo En el que habían Estado los pequeños Otnielianos 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 Se apió Y caminó Hacia adelante Por la hierba Alejando el jeep Se detuvo Cuando una densa Nube de moscas Alzó por el aire ¿Qué es? Preguntó Genaro A gritos Traiga la radio Le contestó Genaro Saló del jeep De un salto Y avanzó Presuroso Hacia adelante Aún desde lejos Pudo percibir El olor A agridulce De materia orgánica En reciente Descomposición Vio una forma Oscura en la hierba Con costras De sangre seca Las patas En posición Oblicua Adrosaurio joven Dijo Muldon Contemplando el cadáver Toda la manada Huyó en estampida Pero el joven Se separó Y el t-rex Lo derribó ¿Cómo lo sabe? Preguntó Genaro La carne Estaba desgarrada Como consecuencia De muchas mordeduras Se puede dar cuenta Por los excrementos Dijo Muldon Ve esos pedacitos De color blanco Calizo Que hay en la hierba Eso es bosta De ladro El ácido úrico Le confiere El color blanco Pero mira ahí Señaló un montón Grande sobre la hierba Cuya altura Llegaba hasta La rodilla De un hombre Esa es bosta De tiranosaurio ¿Cómo sabe Que el tiranosaurio No llegó más tarde? Por la forma Del mordisco ¿Ve esas chiquitas De ahí? Señaló Unas a lo largo Del vientre Son de otis Esas mordeduras No sangraron Son posteriores A la muerte Se deben A los carroñeros Los otis Las hicieron Pero al ladro Lo derribaron Con una mordedura En el cuello Ve el gran tajo De ahí Por encima De los homóplatos Ese es el T-Rex Sin duda Genaro Se inclinó Sobre el animal Muerto Contemplando Esas patas Pesadas Desgarbadas Con una sensación De irrealidad Junto a él Muldon Encendió la radio Control Sí Contestó John Arno Tenemos otro Hadro muerto Ejemplar Joven Muldon Se inclinó Entre las moscas Y revisó La piel De la planta De la pata Un número Estaba tatuado Ahí El Especimen Es el HD Guión 09 La radio Chasqueó Tengo algo Para ustedes Anunció Arno Así que es Encontré A Nedry El jeep Irrumpió a través De la línea De palmeras Que bordeaba El camino Del este Y salió A un camino Auxiliar Más estrecho Que llevaba Hacia el río De la jungla Hacía calor En ese sector Del parque La jungla Estaba cerrada Y fétida En torno A los dos hombres Muldon Movía nerviosamente El selector Del monitor Del ordenador Que había En el jeep Y que ahora Mostraba Un mapa Del parque En el que Aparecían Líneas Superpuestas En retícula Lo encontraron Con la televisión Con control remoto Dijo Arno El sector 1104 Está justamente Adelante Respondió Muldon Más allá En el camino Genaro Vio una barrera De hormigón Y estacionó El jeep En paralelo Con ella Tuvo que tomar El desvío Equivocado Masculló Muldon Ese grandísimo Bastardo ¿Qué se llevó? Preguntó Genaro Wu dice Que 15 embriones ¿Sabe lo que Vale eso? Genaro Negó con la cabeza Entre 2 y 10 millones De dólares Un premio Muy grande Cuando se acercaron Genaro Vio el cuerpo Que yacía Al lado del vehículo El cadáver Estaba indefinido Y verde Pero en ese momento Formas de color verde Huyeron En todas direcciones Cuando el jeep Fue frenado Hasta detenerse Compis Dijo Muldon Los compis Lo encontraron Una docena De Proconsognatidos Delicados Y pequeños Depredadores No más grandes Que patos Estaban en el borde De la jungla Parloteando Con excitación Cuando los hombres Bajaron del jeep Dennis Nedry Yacía boca arriba Con la gordinflona Cara de aspecto Añiñado Y ahora Roja Y abotagada Las moscas Zumbaban alrededor De la boca Completamente abierta Y de la lengua Gruesa El cuerpo Estaba mutilado Los intestinos Abiertos Por el desgarramiento Una de las piernas Perforadas A mordiscos Genaro Volvió la cabeza Con rapidez Tan solo Para ver Los pequeños compis Que estaban Acunclillados A poca distancia Sobre sus patas traseras Y observaban A los hombres Con curiosidad Los dinosaurios Tenían manos En cinco dedos Observó Genaro Se enjugaban Manos y barbillas Lo que les confería Un carácter Aterradoramente humano Que ¿Quién lo diría? Comentó Mudan No fueron los compis ¿Qué? ¿Ve esas manchas? En la camisa Y en la cara De Nedry Percibe El olor dulzón Como de vómito Seco antiguo Genaro Hizo girar los ojos Hasta ponerlos en blanco Lo percibía Eso es saliva De Dilo Escupitajo De Dilo Fosaurio Puede ver La lesión De las córneas Todo es enrojecimiento En los ojos Es doloroso Pero no es mortal Se cuenta como Con unas dos horas Para lavar el salivazo Con el contraveneno Lo tenemos todo En el parque Por las dudas No es que importe mucho Lo de este bastardo Lo cegaron Y después Lo desfansurraron No es una bonita manera De estirar la pata A lo mejor en el mundo Hay justicia Después de todo Los comproxognátidos Gritaron y saltaron Cuando Muldoon Abrió la portezuela Trasera Y sacó unos tubos De metal gris Y una caja de acero Inoxidable Todo está ahí Todavía Dijo Le alcanzó Dos cilindros oscuros A Genaro Que preguntó ¿Qué son? Exactamente Lo que parecen Cohetes Como Genaro Retrocedió Agregó Tenga cuidado No querrá pisar algo Genaro Pasó con cuidado Por encima del cuerpo De Nedry Muldoon llevó Los tubos Al otro jeep Y los colocó En la parte de atrás Trapó al vehículo Colocándose al volante Vamos ¿Y qué se hace con él? Preguntó Señalando al cuerpo ¿Qué se hace con él? Repitió Muldoon Tenemos cosas Más importantes Que hacer, ¿no? Puso el cambio Al mirar hacia atrás Genaro vio A los compis Renudar su alimentación Uno dio un salto Y cayó en cunclilla Sobre la boca abierta De Nedry Al tiempo que le Mordisqueaba La carne de la nariz El río de la jungla Se hizo más estrecho Las riberas Se cerraban sobre ellos Por ambos lados Hasta que los árboles Y el follaje Que colgaba sobre las riberas Se encontraron En lo alto Tapando la luz del sol Tim Oyó el chillido De los pájaros Y vio pequeños Dinosaurios Gorgojedores Que brincaban Que brincaban entre las ramas Pero en general La selva estaba silenciosa El aire caliente Y quieto Entre el docel De los árboles Grant Miró el reloj Las ocho en punto Se deslizaban pacíficamente Pasando entre manchones Alternando La luz Y la sombra Si algo se notaba Era que parecían Avanzar más deprisa Que antes Despierto ahora Grant estaba tendido De espaldas Y contemplaba Las ramas Que pasaban en lo alto En ese momento Vio a Lex Recogiendo agua Con el cuenco de la mano Y bebiéndola Oye ¿Qué estás haciendo? Le advirtió No bebas eso ¿Por qué? Está rica ¿Crees que podemos Comer esas vallas? La niña Señaló los árboles Algunas de las ramas Colgantes Estaban lo suficientemente Cerca como para que las tocara Tim Vio racimos de vallas De un rojo brillante En las ramas No Dijo Grant ¿Por qué? Esos dinosaurios Se las están comiendo Señaló unos dinosaurios Pequeños que retozaban En las ramas No, Lex La niña suspiró Insatisfecha Con la autoridad De Grant Ojalá Papi estuviera aquí Papi siempre Sabe qué decir ¿De qué estás hablando? Él nunca sabe Qué decir Sí lo sabe Suspiró Lex Se quedó contemplando Los árboles Frente a los que Iban pasando Que tenían enormes raíces Retorcidas en dirección Al borde del agua Solo porque tú No seas su favorito Tim Le dio la espalda Sin decir palabra No te preocupes Papi te quiere a ti también Aunque te interesen Los ordenadores Y no los deportes Papi es un verdadero Fanático de los deportes Le explicó Tim a Grant Este Movió la cabeza En gesto de asentamiento En lo alto de las ramas Pequeños dinosaurios De color amarillo pálido Que apenas llegaban A los 60 centímetros De altura Saltaban de un árbol A otro Tenían cabezas Rematadas en pico Como loros ¿Sabes cómo se llaman esos? Tim respondió Microseratops Ay sí Gran cosa Se burló Lex Pensé que te podría interesar Solamente los niños muy jóvenes Contestó Lex Se interesan por los dinosaurios ¿Quién lo dice? Papi Tim Empezó a gritar Pero Grant alzó la mano Chicos Cállense ¿Por qué? Puedo hacer lo que yo quiera ¿De acuerdo? ¿Y si yo? Entonces Se cayó Porque también lo había oído Era un grito Que helaba la sangre Y que provenía De algún sitio Aguas abajo Bueno ¿Y dónde diablos Está ese maldito T-Rex? Dijo Muldon Hablando por la radio Porque aquí No lo vemos Había regresado Al complejo de sauropodos Y estaba observando La hierba pisoteada Por donde los Adrosaurios habían huido En estampida Al tiranosaurio No se le veía Por ninguna parte Ahora lo comprobaré Dijo Arnold Y salió de transmisión Muldon Se volvió a Genaro Ahora lo comprobaré Repitió con sarcasmo Agregando ¿Por qué demonios No lo comprobó antes? ¿Por qué no le siguió el rastro? No lo sé No aparece Dijo Arnold Instantes después ¿Qué quieres decir Con eso de que no aparece? No están los monitores Los sensores de movimiento No lo encuentran ¡Demonios! Masculló Muldon No hay más que decir De los sensores ¿Ve a Grant Y a los niños? Los sensores de movimiento No los encuentran tampoco Pues entonces ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esperar Contestó Arnold ¡Mire! ¡Mire! Directamente al frente La enorme cúpula Del sector de aves prehistóricas Erguía sobre ellos Grant Únicamente lo había visto Desde lejos Ahora se daba cuenta De que era inmenso Unos 400 metros o más La estructura de puntuales Geodésicos Refugía con brillo mate A través de la leve bruma Y el primer pensamiento Del paleontólogo Fue que el vidrio Debía de pesar una tonelada Entonces Cuando estuvieron más cerca Vieron que no había vidrio En absoluto Nada más que puntuales Una malla delgada Metida dentro de los elementos No está terminado Dijo Lex Creo que se lo construyó Para que lo inauguraran Tal como está Repuso Grant Entonces Todos los pájaros Se pueden escapar No No si son pájaros grandes El río Les llevó por debajo Del borde de la cúpula Miraron hacia lo alto Ahora estaban En el interior de esta Todavía desplazándose A la deriva Por el río Pero al cabo De unos pocos minutos La cúpula quedaba Tan por encima de ellos Que apenas Si resultaba visible En la bruma Grant dijo Me parece recordar Que aquí hay un segundo pabellón Instantes después Vieron el techo De un edificio Sobre las copas De los árboles Hacia el norte ¿Quiere parar? Preguntó Tim Tal vez Hay un teléfono O sensores de movimiento Grant Enfiló el bote Hacia la orilla Necesitamos ponernos En contacto Con la sala de control Se está haciendo tarde Salieron agatas De la balsa Resbalando En la fangosa Rivera Y Grant Remolcó la balsa Para sacarla Del agua Después Ató la cuerda A un árbol Y se pusieron En marcha A través De un espeso Bosque De palmeras De un espeso 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 De un espeso